Música Niños, la primera lectura que vamos a realizar es de esta ficha que está acá Este animalito bien especial y esta señora que está acá Todo eso aparece en la página 19 de su libro Si no tiene el libro, se consiguen a través de un pantallazo con un amigo Por WhatsApp, yo sé que ustedes utilizan eso O bien, se meten a la página del ministerio y ahí están también los libros del alumno Así que podrían bajar la imagen y leer desde ahí, no hay problema Lo que me interesa es que al leerlo, usen destacadores Y vayan, recuerden, marcando de quién se habla, qué se dice El texto que está acá es de alguien real, es de alguien imaginario ¿Qué tipo de texto es? Maravilloso Si logran contestar eso en su mentecita y con su papá, yo estoy feliz Bien, ustedes leyeron el texto del personaje que estaba acá Y con eso van a hacer las siguientes, dos actividades La primera es que van a hacer un resorte de papel ¿Cómo se hace? Se pegan dos tiritas de papel Y miren, se van plegando Y van a lograr tener esto que está acá ¿Para qué vamos a hacer este resorte? Hoy porque vamos a poner aquí el simpático animalito que aparecía en la ficha Y ustedes van a jugar con él, pero además de jugar con él Me van a mandar una fotito Acuérdense, fotito es ticket plateado Pero si es que me hacen un video y me describen este animalito Me dicen cómo es, van a tener un ticket dorado Recuerden enviar eso a CuartoA o CuartoB ArroaltamiraCoyaique.cl ¿Ya? Bien niños Yo sé que ustedes me escucharon que dije dos actividades Expliqué la primera, ahora va la segunda Fíjense que ahí la lectura del cururo Además aparecía abajo una señora, Alicia Morel ¡Perfecto! Nosotros ya habíamos tenido una lectura de otro escritor ¿Ya? Que se llamaba Oscar Wilde Yo sé que a ustedes les da risa Porque a mí me cuesta mucho pronunciar en inglés Pero no importa, aquí va la actividad Ahora, se me ocurrió A mí me encantaba antes cuando era chica jugar con cartones Entonces, ¿les parece que nosotros hagamos fichitas con cartoncito? ¿Quién es Oscar Wilde? Pongo al fin del título ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y qué hizo? Eso aparece en su libro Así que es fácil sacar esa información Y ahora ya tendríamos a otra Que es Alicia Morel ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Y qué hizo? ¿Les parece? Esta sería la segunda actividad Recorten cartón Mira, yo utilicé unos cartones de un diario que encontré por ahí Y vamos a hacer nuestra cajita con nuestras fichas Yo encontré una cajita súper simpática Me encantó y yo dije ¿Cómo voy a perder esta caja? ¿Ya? Así que la forran, la ponen linda Y vamos a ir guardando aquí Nuestras fichas de nuestros autores que conozcamos a través del año Buenos días tía Hoy le quiero mostrar mi manualidad que yo hice Se llama Kururo Su nombre científico es Sparactopus Cyanus Tiene un cuerpo cilíndrico Orejas chiquititas Ojos chiquititos Unos dientes poderosos Al igual que sus garras Y Tiene una cola corta De acuerdo al cuento Era esforzado Y también era glotón Y al final se volvió sabio Por comerse un libro Y aquí está mi Mi manualidad Hola, muy buenas tardes Les presento a mi monjo del Kururo El Kururo es un tipo de ratón que construye túneles cubiertos de vegetación Es de cuerpo pequeño, orejas y ojos chicos Posee unas grandes garras y unos poderosos dientes En el cuento habla y piensa por lo que es un personaje imaginario El cuento es narrativo El Kururo Quería volverse sabio Era pretencioso Y Él construyó un túnel A la escuela En una de las clases Escuchó que los ratones se comían los libros Entonces A él le pareció una muy buena idea Para volverse sabio más raro Cuando los niños se dieron cuenta De que el Kururo se comió el libro Le taparon la entrada a la escuela Así fue como se volvió el más sabio del bosque Y vivió toda su vida contando buenas noticias Y murió como el más sabio del bosque Buenos días profesora Hoy día les voy a estar hablando sobre el Kururo Este... ¿De quién se habla? Del Kururo El Kururo es un animal real Es de Chile Tiene pelo bodegar corto Con la corta Ojos chicos Y tiene... Presentan sus manos unas grandes garras Y colmillos amarillos y grandes Encontró el Kururo en la escuela Porque Él Él quiso Cuando la profesora explicaba A los niños Él no entendía Y él Al querer aprender a A estudiar Él se comió un libro Y no entendió nada A ver Él pensaba que Al comerse el libro Iba a aprender toda la materia Sí Claro La materia se aprende Estudiando, leyendo y analizando Sí Está buena tu respuesta Ese Chao